Ahí viene el Jerry ahorita, güey, de hecho Ah, ahí viene, güey Ahí viene el güey, sí, este güey es camaradotote de la secundaria, güey, de la secundaria Le dije que viniera para echarnos una Jerry, güey Sí, tráetelo También ahí viene, ahorita viene a lo mejor un camarada, güey, también Compota de la secundaria, güey Ah, chinga Ya llega, güey Pues sí, güey Sí, pues también el Carlos, güey Sí, también, ese güey es bien alivianado, tote, güey Ah, chinga, viene el Carlos, güey Se pasan de verga Arre, arre, unas chevecitas Una carnita asada, güey, no mames ¿Cómo te caería, güey? Unas carnitas cargaditas, sí ¿Cómo te caería? Primero vamos por hielo, ¿no? Sí, hielo y unas cheves o algo así Sí, unas papitas Unas salchichas para asar, güey, no mames Ah, chinga ¿El Carlos no viene? Ya llega, güey ¿Tienes tu teléfono, no, güey? Sí, güey, pues no tengo saldo, güey No mames, ¿no tienes saldo? No, güey Ah, irálo Sí, estos güeyes son larreatos, güey El chile es simple Esos güeyes caen a toda madre, güey El Toñito está cabrón, ¿eh? Sí, el pinche Toño está cabrón El Toñito, güey, sí, sí Sí, güey Es un chingo que no lo vemos, güey Pero le pidieron algo, güey Ah, chinga Ya, ya, ya lleguen, güey Ya, vamos allá No mames No, pues sí, güey Estos güeyes siempre aplican la misma, güey Es que no te vengan, güey Porque chiquen, entonces ahora irá Atención chiquita, hombre, güey Sí, güey, sí se ve, güey Ah, irá, ahí viene el Juan, güey Ahí viene el pinche Juan, güey Se va a armar chidote la fiesta, güey Ah, ya, no mames No mames Estos güeyes tan raros, ¿no, güey? Como que de repente se atrasan, güey Como que algo, ¿no, güey? Eh, pero el chato, ¿ya vieron lo que hizo? No mames Ya lleguen, güey Estos güeyes están viendo raros, güey ¿Qué onda, carnal? ¿Qué pedo? No, no mames ¿Qué rabia? ¿Se va a armar la carnita o qué pedo? Sí, güey, que se arme Tengo alta hambre No, no creo que tengas hambre tú, güey No, no creo que tengas hambre, güey ¿Por qué no, güey? No, pues El Toñito, ¿qué onda? ¿Sí le hablaron o no? Sí, sí le hablaron al Toñito Sí Sí, pero qué rollo, ¿qué vamos a poner? Carne Una carne, ¿sabes? Dos kilos de rechera Y una carnita regia Yo pongo uno Yo traigo 20 barros, güey No, con 20 barros, ¿qué quieres? La pura cosilla Me pedo, dente Entonces, ¿qué? ¿me traigo el asador? Arre Arre ¿Tú vas a acompañar, qué rollo? Vamos Arre Ah, pues ya se van De acá voy yo, güey Sí, vamos Vamos Vamos, pues No, pues en lo que llega aquí hacemos, güey Simón, sí, güey, arre, arre ¿No vemos? Sí, güey, pues ni pedo, güey Sí, pues ni pedo, güey No nos tardamos, eh Simón, simón No nos tardamos Pues en lo que llegan, ¿qué, güey? ¿Qué hay que hacer? Tengo chingo de hambre, güey Si quieren agua, también nos dicen Nos marcan Arre, arre Ay, agua, ya, güey ¿Qué, güey? Ah, tengo chingo de hambre, güey Sí, yo también Ah, chinga, ya bájense la verga, güey Tengo hambre Ah, güey Sí, güey, también raros, güey Sí, ya sé, güey ¿Tú no te vas a acompañar con estos güeyes? Ah, ok Ah, pues ahí viene Héctor Aquí se va a quedar con nosotros como quiera, güey Los que van a ganar, salchichos